Y si no se toman cartas en el asunto, la lista puede seguir creciendo. Y justo eso queremos platicar esta mañana con el licenciado José Mario de la Garza. Como siempre, un gusto, licenciado. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte. Jonathan también. Saludo muy cordial al auditorio. Muy buenos días. Licenciado, a ver, ¿qué está pasando en este país? Que estamos en estas condiciones de riesgo, pero además, ¿qué repercusiones tiene? Y que desde las pre-campañas, es más, desde las pre-pre-pre-campañas, porque desde el momento en que salieron los aspirantes de Morena a buscar la coordinación de la defensa de la 4T, hubo asesinatos de personas relacionadas con sus equipos de campaña. ¿Qué es lo que está representando para un país el hecho de que, pues en medio de un proceso electoral, se estén dando esta clase de situaciones? Pues mira, Erika, son hechos muy lamentables de la crisis en seguridad que tenemos en México, que se ha, como bien dices, agravado. Y ahora que entramos en el proceso electoral, pues se enfatiza mucho con las personas que quieren ocupar cargos. Y ahí te das cuenta cómo, pues hay una conexión muy compleja del crimen organizado frente a los procesos electorales. Y el crimen organizado, pues, mandando señales contundentes de quienes pueden ocupar posiciones y quienes no. Y como tú dices, con muchísima facilidad, con muchísima impunidad, se asesinan a personas que han levantado la mano para participar en algunas posiciones. Y pues es esta realidad tan dura, Erika, Jonathan, tan cruda de nuestro país, de no tener políticas públicas durante muchos años que protejan la seguridad. Y pues estás viendo esto, Erika, entiendo que es duro decirlo, pero pues esta es la realidad. El crimen organizado está tomando una parte trascendental en el proceso electoral. Se ha dicho también esto mismo en el contexto internacional y se ha dicho en el contexto nacional. El INE, inclusive, en días anteriores, lanzó un llamado de alerta para decir que se tenía que generar un protocolo de seguridad para las elecciones. Y también habría que ver, Erika, en el momento en que inician las campañas, la protección a las personas que no siendo candidatos también participan. Y también participamos como ciudadanos en estos procesos. No solamente está el riesgo ahorita muy enfocado en los candidatos o en las candidatas, en la población en general, en el miedo de salir a votar, en el miedo de participar en algún evento de carácter político que pudiera representar un riesgo, que hubiera una acción de la delincuencia organizada en contra de las personas que participan. Pues todo esto que refleja, Erika, el descontrol que hay en el país en materia de seguridad y lo peligroso que esto puede generar abstencionismo en las elecciones, Erika, baja participación. Y también la otra pregunta, Erika, que nos debemos hacer, ¿quién quiere participar como candidato o candidata en estos contextos? Si te tienes que jugar la vida, si pasan una motocicleta con una facilidad y te disparan y te matan en la banqueta, pues ¿qué candidatos son los que van a entrar en ese juego? ¿Y qué es lo que estás arriesgando? Y entonces la política en México va a tomarse como esta posición en donde tienes que arreglar hasta la vida para poder participar en la elección. A mí me parece algo sumamente grave. Y como pasa en México, estas noticias son ya frecuentes de todos los días y pues parece que hay cosas más superficiales, más irrelevantes, que son las que se manejan en la nota del día, en la mañanera, pero pues no se habla de esto con contundencia, Erika. No se dice con contundencia qué se va a hacer, cómo se van a proteger. Pues hay reuniones donde se dice y donde se comenta, pero yo no veo, no sé si ustedes lo hayan visto, yo no veo una acción clara de la autoridad para decir aquí vamos a actuar de esta forma, vamos a proteger de esta manera. Y además, ¿sabes qué, Erika? No le alcanza tampoco el Estado a proteger a nadie. No ha alcanzado durante todo este tiempo y ahora pretendemos que un Estado fallido que no ha podido proteger a la población ahora se vuelva en el Estado protector y que va a lograr que no maten a los candidatos, pues ya lo estamos viendo que no es así, ¿no? Pero además, justamente me quiero detener esta parte, licenciado, porque se ha anunciado por parte del gobierno federal que sí va a haber protección a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. A quien lo solicite aquí mismo en el Estado, nos ha dicho el general Guzmán Ángel que a quien considere que está en una situación de riesgo, pues que presente la solicitud y se determina si se le autoriza o no la protección por parte de elementos y de fuerzas del orden. Pero a ver, ¿cuántos policías vas a necesitar para garantizar la seguridad de todos los que vamos a participar en el proceso electoral? Porque tú lo decías, bien, no estamos hablando solo de candidatos o candidatas, estamos hablando de sus equipos, estamos hablando de los funcionarios del INE, del CEPAC, de los ciudadanos que estarán como funcionarios de casilla, de los ciudadanos que acudirán a las urnas. ¿Hay suficientes policías para garantizarnos la seguridad a todos? Sí, por supuesto que el presupuesto no alcanza. ¿Y sirven de algo estos protocolos de seguridad? No sé, y entonces ¿a quién vas a proteger y a quién no? ¿A quién sí y a quién no? ¿De qué partido sí y de qué partido no? Y luego, Erika, ¿qué tipo de protección le vas a dar? Porque, perdóname, pero pues también mandar policías a proteger a un candidato tampoco sirve de nada, porque la impunidad está tan enquistada y la inseguridad está tan abierta que por más policías que le mandes a una persona, Erika, pues resulta ser que con mucha facilidad en México se pueden cometer homicidios y... Es decir, lo que te quiero transmitir es que está tan deteriorado el ambiente que aún y cuando yo tuviera policías que me protejan como candidato, yo te soy franco, este... me resultaría difícil que eso te diera realmente una protección. Y es que, por ejemplo, licenciado, el viernes fue la reunión entre el Gabinete de Seguridad con el INE, el viernes, a mediodía, y quedaron que sólo van a ser 600 candidatos a puestos de elección popular, que no se les va a proteger a todos, nada más a los que lo soliciten. Eso fue viernes a mediodía. Ese mismo momento en el que se estaba presentando el Plan de Acción para Protección de Candidatos, en ese momento fue cuando asesinaron a Juan Pérez Guardado, el encargado de Desarrollo Social en Fresnillo, Zacatecas. ¿A ese nivel estuvo el mismo momento, licenciado? Oye, ¿y cómo lo asesinaron? Sí. También, ¿verdad? Porque hay que ver, ¿verdad? En plena vía pública, en plena luz del día, en un evento totalmente abierto, o sea, a lo que te digo, eso es a lo que voy, Jonathan, con esa facilidad, fueron y lo mataron. O sea, tampoco creas que este fue un homicidio demasiado complejo de armar, ¿verdad? O sea, así fue, en plena luz del día, pasan unas personas y te disparan y estás muerto, ¿no? O sea, eso es lo que hay que transmitir. Tampoco se trata de una violencia muy sofisticada. O sea, es una violencia callejera, que te disparan desde motocicletas. Pues, es decir, ¿eso cómo lo proteges, Jonathan? Pues, esa es la descomposición del país, el permitir que el narco se involucre en todas las actividades comerciales y ahora en las electorales. Y, por supuesto, que el narco en algunos lugares, Jonathan Erika, pues, claramente tiene una influencia de decir quiénes sí y quiénes no. Porque son los lugares de México que están controlados por el narcotráfico. Eso se tiene que decir. Es muy doloroso y nos duele mucho, pero se tiene que decir. Oye, pues, hay lugares en donde el narco es el que dicta cómo... Ya saben, hombre, el cobro de piso, quién sí puede y quién no puede. Pues, lo estamos viendo con los transportistas, lo estamos viendo todos los días en México. Ahora resulta que nos extraña, que están matando a los candidatos. Pues, ¿qué esperábamos? En un país donde se mata a todos, ¿no? Pues, exacto. Vean las cifras de los homicidios. Se mata sin ninguna complicación a cualquiera. Y ahora resulta que estamos en un proceso electoral complejísimo donde se juega, pues, claramente muchos temas que tienen que ver con el manejo del país. Y, pues, claro, ¿verdad? Se sale, se agudiza la violencia y, pues, no hay manera, como bien dice Erika, de combatirla ahora con reuniones y poniendo policías y a quien lo solicite, pues, todos sabemos que esa realidad pues no va a cambiar nada, ¿no? Y que desafortunadamente vamos a ver, Erika, Jonathan, cómo avanzan las elecciones y cómo siguen dándose estos eventos. Desafortunadamente quisiera yo decirles otra cosa, pero pues eso es lo que va a pasar. Porque no hay manera de detenerlo, Erika. Es que esta descomposición, ahora aunque pongas policías atrás de los candidatos, pues no hay forma de resolver en un día lo que no se ha hecho en las últimas décadas. Entonces, ahora resulta que en un día queremos resolver que no maten a los candidatos y a los candidatas, pues no. Pues tienes un sistema que no funciona, deteriorado, de inseguridad, y pues ahora lo quieres resolver en las elecciones, pues no se puede. Al contrario, se te sale más de control. Ahora, ¿podríamos estar hablando de una elección en riesgo? Ante estas condiciones, a ver, porque hay partidos políticos que han dicho yo en tales lugares no voy a presentar candidatos para no ponerlos en riesgo. Entonces, va a haber una participación limitada en cuanto a la oferta política. Ya ni siquiera pensar en la cantidad de votos. Hay ciudadanos que hoy tienen miedo y que seguramente no van a salir a las urnas, no van a querer ser funcionarios de casilla por el miedo a lo que está sucediendo en sus entornos cercanos, ¿no? Porque ya lo están sintiendo ahí cerquita y dicen en la elección no va a ser la excepción. Vamos a tener una participación limitada bajo esta premisa, basada en el miedo que puedan tener los ciudadanos, y una oferta electoral limitada, basada en el miedo que puedan tener los partidos políticos. ¿Se está poniendo en riesgo la elección? Es decir, Enrique, en esta línea de reflexión que nos presentas, pues claramente la democracia mexicana se está en riesgo porque dirías, bueno, si sale una persona y vota por un candidato, pues con un voto gano. Técnicamente, ¿verdad? Pero qué legitimidad tienes, qué representación tienes, a quién vas a gobernar, cómo vas a gobernar, en qué condiciones vas a poder actuar. Pues en ninguna, ¿no? Yo sí creo que en algunos lugares de México sí están en riesgo elecciones que no se van a poder llevar a cabo y no va a haber forma de elegir en un proceso democrático, ¿no? Porque como bien dices, ¿quién se quiere animar a salir a un proceso electoral en Guerrero o en Zacatecas con la forma en la que estamos viendo que suceden las cosas? Como dices tú, ¿quién va a querer salir a poner en riesgo su vida por ir a votar? Pues dices, mira, yo mejor me quedo en mi casa resguardado para no correr los riesgos, ¿no? Y entonces la democracia requiere, Erika, una estabilidad en el país y una mínima garantía de seguridad para todos y para todas. Eso es lo que la democracia requiere. No puedes construir un régimen democrático en donde la seguridad no está garantizada. Y te estoy hablando de la seguridad mínima. La seguridad mínima que es poder salir a depositar tus votos en una urna. Estamos hablando de esa seguridad. Yo creo que es un tema muy complejo que creo que desafortunadamente por más reuniones, Jonathan, que hagan en el INE y por más que se diga, va a ser muy difícil de por qué lo podamos controlar y va a tener que hacerse, ojalá, operaciones muy bien estructuradas porque las zonas de riesgo ya sabemos dónde están, ¿verdad? También ya sabemos dónde está el problema. Ojalá se actúe ahí con sensatez, con responsabilidad y se haga un plan específico para evitar las escaladas de violencia que estamos viendo en Zacatecas, en Guerrero y en algunos estados de la República donde el crimen está bajo control. Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero queremos regresar contigo para seguir platicando ante este escenario de la omisión y la ausencia de la autoridad electoral, incluso también con temas de regulación de los partidos políticos y de sus actuares, de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, pero también el tema de las adjudicaciones directas que siguen en dos bocas. Es decir, no es un tema ya pasado, rebasado, sino que lo estamos viendo y que el gobierno federal continúa justamente con este tipo de prácticas y lo que están representando para nuestro país. Si nos permites, regresamos contigo, licenciado. Por supuesto. Y seguimos además celebrando el cumpleaños. Muchas felicidades, mi querido licenciado José Mario de la Garza. Muchas gracias. Esperamos que estés el festejo. Regresamos en un ratito con el cumpleañero. Licenciado José Mario de la Garza. Enseguida volvemos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Alta Vox. Hay muchos temas y muchos asuntos que tenemos que platicar con el licenciado José Mario de la Garza. Antes de la pausa platicábamos acerca de lo que está sucediendo lamentablemente con la violencia en medio de este proceso electoral que estamos viviendo en nuestro país y que conste que apenas estamos en el tema de las pre-campañas. Todavía ni siquiera estamos llegando al día de la jornada y que si no se toman las medidas necesarias podemos llegar a una jornada muy complicada por el tema de la inseguridad. Sin embargo, pues ante esta situación surgen las preguntas y ante lo que ha venido sucediendo, licenciado, porque a ver, lo que ha caracterizado este proceso electoral es que pues se brincan a la autoridad como les viene en gana, ¿no? Y que la autoridad parece replegada ante la realidad, ante lo que está sucediendo. En el tema de seguridad con argumentos sí hay que decirlo diciendo que a ellos no les toca el tema de la seguridad, pero que sí podrían ser una voz cantante para exigir, pues, para denunciar lo que está sucediendo y pedir acciones mucho más efectivas por parte de las fuerzas del orden, por parte de la Secretaría de Seguridad y no lo hace. El INE dice hay que la Secretaría de Seguridad ponga sus medidas, ¿no? Recientemente se firmó este acuerdo, pero insisto, el Instituto Nacional Electoral y en el caso de San Luis Potosí y el CEPAC se han quedado como a la orillita diciendo hay que se encargue a la Secretaría de Seguridad. Y en los temas de cumplimiento de la ley, pues, ha sido la misma historia. Autoridades electorales que se hacen las que no ven, las que no oyen y pues dejando que cada quien, cada partido, cada candidato, cada aspirante, haga lo que le viene en gana. ¿Qué necesitamos en el proceso electoral de este 2024 de la Autoridad Electoral, licenciado? Pues fíjate, Ericka, qué paradójico, Se construyeron normas y una serie de disposiciones en todo tipo de leyes para prohibir lo que estamos viendo, para prohibir la forma en la que se están haciendo las campañas porque les queremos dar una nomenclatura que no son campañas pero todo el mundo sabemos que sí lo son. La simulación perfecta. Las candidatas y los candidatos pues inventan eventos, viajes, conferencias, entrevistas que salen en una revista que los invitan a dar una plática para hacer campaña, para hacer campaña y como bien dices, se había dicho, oigan, pues no se trata de que estas campañas duren tanto, se trata de ahorrar dinero, se trata de hacer campañas más propositivas y por eso se pusieron todos estos candados y restricciones pero como bien dices, muy a la mexicana, ¿no? Ahí están los candados, ahí está la ley, está la autoridad, pero tú sigue haciendo tu campaña y sigue promocionándose por todas partes, gastando dinero y haciendo esta parte muy superficial de las campañas mexicanas, ¿no? Muy poca contundencia y mucha superficialidad y como dices tú, por más normas jurídicas y por más estructuras e instituciones que hemos creado, pues no funcionan, porque sí hay todo un régimen de impunidad en donde, pues como todos lo hacen y como todos lo están haciendo, pues pareciera que hasta cierto punto se permite, ¿no? Oye, pues todo el mundo está haciendo campañas, pues yo también hago la mía, ¿no? Yo creo que mientras no tengamos estas aplicaciones concretas de la ley, es decir, esta elección va a nulificarse porque tú violaste todas las disposiciones y mientras no tengamos una autoridad dispuesta a eso, pues vamos a seguir viendo que por más normas que se inventen para que el proceso electoral en México sea realmente funcional, pues vamos a ver campañas que violan estas disposiciones y aparentemente, como bien dices, Erika, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Yo creo que habría que reflexionar qué es lo que va a suceder al final de todo esto, porque acuérdense que se van acumulando estas violaciones y en un momento dado pudieran servir para demandar la nulidad del proceso en general y de la votación y de los resultados, ¿no? Entonces, digamos, ¿a qué nos va a llevar todo esto, ¿no? A acumular cientos de pruebas de violaciones a la ley electoral para que entonces cuando se tenga un resultado, el que ustedes quieren que sea, se lleve al tribunal y se diga, ah, mira, pero esta persona que ganó como violó todas las disposiciones que hay en materia electoral, pues debemos de nulificar este proceso y no debe de ganar. Es decir, nos estamos enfocando a eso y eso es lo que va a pasar. Entonces, que al final del día un tribunal decida si estas violaciones son graves y ameritan que la elección se nulifique. Yo creo que vamos a ver una elección muy litigiosa también y habría que ver pues esto a dónde nos conduce, Erika, imagínate la inseguridad, imagínate, Jonathan, el que el proceso electoral se tenga que rehacer y se nulifique, pues en las condiciones en las que está México y en las que estamos en el contexto internacional y con todas las presiones que tenemos, imagínense mandar la nota de que la elección resultó fallida y que un tribunal la nulifica, ¿por qué? Porque nos dedicamos a hacer campaña violando todas las normas jurídicas que hay. Yo no sé si eso también pudiera ser, Erika, una situación de fatalidad hacia el final, ¿no? Porque al final acuérdate que tú llegas con el tribunal y dices, oye, ¿qué crees? Nada más que este triunfo no es así porque se violaron todas estas disposiciones, ¿no? Me preocupa también que vayamos construyendo esa ruta porque entonces el resultado de la elección va a estar muy cuestionado y va a estar muy litigado y va a ser una situación bien compleja. ¿Es por lo que podríamos empezar a ver que se quiere pintar de guinda los tribunales? Porque ven que ahí será la última la última aduana. Pues es que, Jonathan, ahí va, vamos a acabar todos poniendo el peso de las decisiones ahí, vas a ver, vas a ver cómo va a ir construyéndose y yo de buena fuente te digo que los equipos sí tienen, los equipos de campaña Jonathan, sí están haciendo una estructura de recopilación de pruebas y de armado de expedientes, eso te lo digo de buena fuente. O sea, no creas que están pasando todo esto así y no están haciendo nada. ¿Por qué sí? No, están documentándose todo en las dos trincheras y se está guardando información de todo tipo y vas a ver esto al final, como dice Erika, pues en una de esas pudiera salir con que el resultado no es así y que se violaron tantas normas y se pasaron por alto tantas disposiciones que entonces la elección queda en juego. La verdad es que para un país como el nuestro con tantos problemas, con tanto desgaste, con tanta inseguridad, Erika, como decíamos en el primer comentario, hombre, pues lo que más quisiéramos los ciudadanos es que el proceso concluyera bien y que tuviéramos tranquilidad de que la elección se respeta y ahí termina, porque si nos vamos a ir a tribunales a reponer elecciones y a decir que esto es nulo y hay que volver a entrar a procesos, me parece que pues que el país no aguanta un proceso de esa manera, no sé ustedes cómo lo vean. Ahora, justamente pensando en esto, es que lo que necesitaríamos en un país con tanta violencia es estabilidad, ¿no? Es por lo menos una autoridad fuerte, una autoridad firme, sin embargo, si del proceso electoral no va a derivar eso, si no va a derivar una autoridad cuestionada, una autoridad validada por un tribunal y no directamente por el voto en las zonas, me preocupa mucho lo que pueda resultar de este país y esto nos lleva al siguiente tema, licenciado, sobre todo pensando en que muchas de las normas y de las leyes pues no se respetan ni siquiera por parte de la misma autoridad, ¿qué es lo que está sucediendo con este gobierno federal? Lo hemos visto con la mayor parte de las obras que lleva a cabo, no sigue los procedimientos de licitaciones, se va directamente a las adjudicaciones directas, el caso de Dos Bocas, bueno, lo ha evidenciado justo en estos días el diario de circulación nacional reforma porque prácticamente todo lo que tiene que ver con Dos Bocas ha sido adjudicado de manera directa, no ha habido licitaciones, ¿qué es lo que representa que la obra, una de las obras más importantes de esta administración, pues esté violentando todas las normatividades? Pues efectivamente, Erika, queríamos que la forma en la que contrata el gobierno fuera una forma transparente, que supiéramos en qué condiciones, que se contrate al mejor, que sepamos los términos y las condiciones de los contratos, que sepamos cuánto se paga, qué garantías hay de que la obra se veje. Sí. Eso está en el sistema, Erika, en el sistema de contrataciones públicas, ahí está, pero como bien dices, todas estas obras que ahora se han hecho, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, pues se han hecho en dos maneras, Erika, una, o te diría en tres, una, utilizando en buena parte al ejército, dos, haciendo, haciendo las adjudicaciones a empresas de forma directa, sin que nadie sepa en qué términos se les contrató, qué características tienen las empresas, qué experiencia tienen, y tres, muchas veces reservando y ocultando la información, y eso ha sido un patrón y ha sido una metodología que se ha seguido, pon al ejército, di que es una obra prioritaria y de interés nacional, guarda y establece como confidencial todos los contratos, y no transparentes nada. No es nada más en dos bocas, es en general, Erika, un modus operandi para volar el sistema de contrataciones públicas y para hacer un fraude a la ley, porque el dinero público que proviene del pago de las contribuciones que hacemos todos y todas, pues debería de utilizarse en la forma más eficiente que se pueda en un país con tantas necesidades como es el nuestro. Entonces, las obras públicas tienen que estar en un escrutinio del interés general de cómo se hacen, quién las hace y por qué las hacen. Y aquí ha sido al contrario, ¿no? Fíjate cómo en México es muy fácil en una campaña como fue la del presidente prometer que se iba a combatir la corrupción y hoy que tenemos, Erika, no hay un solo asunto salvo el de Segalmex, salvo el de Segalmex, que a pesar de que la prensa estuvo duro y duro y duro con el Segalmex, pero aquí hace un lado el de Segalmex ahorita un poco y fíjate, dime cuáles temas de corrupción ha habido que se combatan así frontalmente. Todos se cayeron. Todos. No hay uno solo, ¿no? ¿Te acuerdas esta dicho, Jonathan, el aeropuerto de México son puros contratos de corrupción? Sí. Muy bien, perfecto, está bien, vamos a ver quiénes son los corruptos, ninguno, ¿va? Las medicinas en este país solamente las venden las empresas corruptas, perfecto, ¿dónde están esas empresas? ¿Dónde están los procedimientos en la cárcel? ¿Dónde está la gente en la cárcel? Ninguno, ¿verdad? Bueno, entonces, desmantelaron el sistema para el combate a la corrupción, así literalmente acabaron con el sistema y acabaron con el sistema de contrataciones abiertas y transparentes y ahora todo está oculto y como lo hace el ejército, Erika, o de alguna forma está metido el ejército, pues sí, y también tú dices, oye, un periodista, Erika, ¿no? Como tú, oye, me voy a ir a meter a hacer una investigación periodística en donde está metido el ejército, donde hay una serie de estructuras militares y voy a meterme ahí, pues también manda una señal, ¿no? No es gratuito que el ejército se involucre en la construcción de estas obras, también manda una señal, a ver, ¿te vas a poner a investigar temas que tienen que ver con el ejército? A ver, a ver, periodista, porque vives en el país donde más periodistas se matan, ¿verdad? Entonces tú dinos qué es lo que quieres hacer. Entonces, también, Erika, han bloqueado el sistema para que sea impenetrable y para que mande una señal de que si tú te quieres meter en estos temas, pues también te tienes que meter en las estructuras del ejército, cómo adjudicaron, a quién contrataron, en qué empresas, dónde está el dinero. Y te vuelves enemigo del presidente, porque quien se ha atrevido a hacer reportajes documentados sobre este tipo de temas, cuestionadísimo en la mañanera, ¿no? Enemigo de la nación, enemigo de la nación, es un enemigo de la nación, está cometiendo un acto que es atentatorio contra la nación, exactamente, además de todo, ¿no? Entonces, ahora fíjate, Erika, que va a ser bien difícil ahora que termine este proceso electoral, ver si se recuperan por lo menos un avance en este tema de las contrataciones. Y ahí está un estudio que les recomiendo mucho que vean, que hizo el INCO, de cómo estas contrataciones se han hecho, como bien dices tú, de forma constante en adjudicaciones directas o en invitaciones restringidas, ¿no? En donde se invita de forma restringida y ahí queda entre un grupo de empresas que tampoco se sabe bien a bien cómo se les contrató. Y otra cosa, licenciado, y creo que vale mucho la pena de lo que comentan, se le está entregando todas las obras al Ejército, bancos, aeropuertos, bueno, todo, pero es un gran constructor, sí, pero es un muy mal administrador. Sí, el tren maya con los hoteles, viste, ¿no? Pero ya las utilidades ya se dijo, no se preocupen, porque de las utilidades que ganemos, eso va a ir para las pensiones y alguien dijo, oye, no, pero si perdemos todos los días, ¿cuáles son las utilidades? ¿Cuáles son las utilidades? ¿De dónde van a salir? Si aquí son pérdidas, como dice, una cosa es construir, y otra cosa es administrar, este, en ningún país el Ejército es un administrador de servicios públicos, los ejércitos no sirven para administrar servicios públicos, ni trenes, ni hoteles, ni aeropuertos, no están diseñados para eso, pues es que el Ejército no tiene ese diseño, pues para eso no está estructurado, está estructurado para otra cosa, ¿verdad? pero no para administrar servicios públicos que tienen una complejidad y una estructura muy diferente a las estructuras del Ejército. Claro, pero bueno, pues esperemos que en algún momento algo de esto se reconozca, porque lo que vemos es que no va a pasar, al menos en esta administración. Licenciado José Mario de la Garza, como siempre un gusto tenerte a este espacio, y reiteramos las felicitaciones con motivo de tu cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Que la pases muy, muy bien, agradecemos muchísimo la generosidad que tienes de compartir con nosotros cada semana, y de verdad que somos afortunados de poder contarnos contigo en este espacio, pero además de poder contarnos como tus amigos, muchas gracias. Gracias, Jonathan, gracias, Erika, los abrazo con mucho cariño, gracias por la oportunidad, y por ahí nos vemos el martes que entra. Claro que sí, muchas felicitaciones, licenciado José Mario de la Garza, platicando con nosotros.